¿Es posible el adelanto de elecciones para el 2020 como lo ha planteado el presidente Vizcarra? Yo creo que sí, siempre y cuando el Congreso de la República apruebe una reforma constitucional en lo que queda del año y esta reforma es sometida a un proceso de referéndum ciudadano en donde la ciudadanía ratifique este adelanto de elecciones para el 2020. A su vez, se tendrá que también trabajar un cronograma electoral excepcional para poder atender este proceso electoral que tenemos en Ciernes. Sin embargo, lo que yo quiero reflexionar en este momento no es el tema de adelanto de la elección, sino el cómo esta propuesta del presidente Vizcarra ha tirado por la borda todos sus esfuerzos previos respecto a la reforma política. Porque si el discurso creíble para algunos que lo que se buscaba era institucionalidad a través de la reforma política, como por ejemplo, implementar las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, con este adelanto de elecciones, lo único que se ha hecho es que esto no vaya a ocurrir en la próxima elección. Y entonces, si es que el problema que tiene nuestro país es una clase política en la que no se han tenido mecanismos de elección lo suficientemente buenos, lo que está haciendo el presidente de la República es de que, para el que venga, se apliquen los mismos mecanismos que él ha cuestionado y que llevaron a las cuestiones de confianza que generaron la crispación política que hemos pasado en los últimos meses. Pero los que no están, creo yo, entendiendo bien el mensaje del presidente, no solamente es pechar una vez más al Congreso de la República para poder disparar sus índices de popularidad, sino que debemos recordar que al día de hoy no hay ninguna reforma constitucional que impida que Martín Vizcarra pueda postular a la presidencia de la República en el 2020. Recordemos que el Jurado Nacional de Elecciones, a propósito del caso de los gobernadores regionales, ya ha hecho una interpretación que le permitiría a Martín Vizcarra postular en el año 2020. Y con los índices de popularidad que va a generarse con esta última pechada del Congreso, no cabe duda que será muy probablemente uno de los favoritos en la elección del próximo año. Esa, creo yo, es la verdadera finalidad de nuestro interesante y peculiar presidente de la República.